¡Suscríbete! 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 Zano y estos dos árbitros más que siempre nos dan por el culo cuando nos pitan. Bueno, porque aquí hay dos temas a diferenciar. Uno, una cosa es pensar que hay una conspiración orquestada desde Madrid desde 1990 que es la fecha de corte que yo pongo en mi argumentación cuidado que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no me atrevo a hablar de los años 80 y de los años 70 si bien vi al Real Madrid de los 80 y no podría decir, especialmente el de las cinco ligas que esas ligas se ganaron por el arbitraje. Porque ese Madrid, os repito, lo vi jugar, lo vi los sábados y los domingos jugar y era un equipo que era la rehostia. Era la rehostia. Ganaba los partidos por goleada sin ayudas de nada, con golazos de Hugo Sánchez, con golazos de Butragueño era golazos de todo Dios hasta de Michel. Michel metió unos golazos desde fuera del área. Era un equipazo de la hostia de la hostia. Entonces no, claro cuidado con el tema conspirativo en los 80 cuando estaba a plaza porque yo vi los partidos del Madrid. La quinta del buitre con Hugo Sánchez era un equipo increíble, por más que joda decirlo, porque me jode decirlo, pero es la verdad. Era un equipo que era intratable y ya está. Y lo raro es que lo tuviera, no hubiese ganado por lo menos tres Copas de Europa en esa época. Es lo raro. O sea, la ventaja que tenemos es que el Madrid podía tener 17 Champions. Porque ese equipo es muy extraño que no ganaran ninguna tuvo muy mala suerte en algunas eliminatorias bueno, ese era un Madrid muy potente la verdad que hay que decirlo que era un Madrid muy muy potente igual que era muy potente, por ejemplo el de Valdano. El de Valdano con Redondo en el medio centro. Hijos míos, a esa Liga en Madrid no se la regalan. O sea, es que no, no se la regalan. Es que lo siento mucho. O sea, Valdano hizo un equipo que a mí me daba envidia porque era un equipazo. Incluso verlo jugar es que era una maravilla. Daba asco porque decías, me cago en su puta madre. O sea, me da más asco eso porque cuando ves al rival al contrario y lo admiras, te jode más. Te jode mucho más. Yo prefiero pensar lo que me ha pasado el año pasado con el Madrid, que se ganan a Champions, pero digo sí, pero no juegan a nada, desde mi punto de vista. Que lo que pasaba con Valdano. Coño, te ganan la Liga y dices, es que joder, es que encima los ves y dices, es que los quiero ver jugar hijos de puta, es que los quiero ver jugar como tocan el balón, tío. O sea y te da rabia ese sentimiento encontrado de, ¿cómo me puede estar gustando esto que estoy viendo, cabrones? O sea, no, no me niego, me niego. Esa es la quinta del buitre y ese de Madrid de Valdano son estos equipos que dices esto sí me jode, esto sí me jode porque no solo están ganando, es que encima te hacen disfrutar. Incluso quieres verles perder, pero es que es imposible, no van a perder si mira cómo están jugando. Es imposible, son buenísimos. Bueno, entonces yo pongo el corte temporal, como digo, en 1990. Esto también es un dato que tenéis que tener muy claro. Cuando yo hablo de 16 ligas versus 10, estoy hablando de 1990 al 2020. Esos 30 años. Para decir lo de la conspiración que repito, yo solo tengo que poner la duda razonable encima de la mesa. No tengo que demostrar que no hay conspiración. Eso lo tiene que demostrar el que dice que hay conspiración. O sea los que creéis que hay conspiración tenéis que ser vosotros quienes lo demostréis y para demostrarlo, en el próximo vídeo os explicaré lo que tendríais que hacer para demostrarlo. Más allá de que tuvierais la prueba fehaciente de que Florentino con el comité de árbitros tuvierais un vídeo o un audio que dijeran oye, vamos a joder al Barça, mira, en este partido aquí así, quiero que le pites estos penaltis os voy a pagar tanto. Bueno, si tuvierais estos audios evidentemente ya está solucionado pero es que si pasara esto habría un juicio una impugnación. Al Madrid se le retirarían todas las ligas, se le bajaría de categoría y esto sería un cataclismo. O sea que bueno, dicho esto, dicho esto al margen de que tuvierais eso, os voy a explicar en el siguiente vídeo cómo tendríais que demostrar que hay una conspiración. No diciéndome que ah, es que este penalti aquí, es que este penalti allá, porque esto se llama evidencia anecdótica. Porque este penalti aquí y este penalti allá, pregúntale a cualquier equipo de primera división y te van a decir que a su equipo también este penalti aquí y este penalti allá. Entonces eso no es una evidencia. Hay que hacer un trabajo bastante más exhaustivo bastante más complicado un trabajo que yo dudo incluso que se pudiera llegar a ejecutar de la suficiente forma como para poder garantizar un resultado concluyente sin ningún tipo y sin ningún tipo de duda razonable. O sea, es que lo vais a ver porque os lo voy a explicar clarísimamente y entonces, bueno, a partir de ahí hablemos a partir de ahí comentamos ese vídeo pero ya en la profundidad que ese vídeo tendrá. Con respecto a la conspiración, uno, mirad, el tema de los mundiales lo primero, un mundial es mucho más fácil de manipular que una liga. Eso para empezar. Una liga es muy difícil de manipular porque en el fútbol moderno, o en el fútbol en general sabéis que el 50% de lo que pasa en un campo es aleatorio. El otro 50% sería en el césped, el árbitro, lo que hace cada equipo, la táctica del entrenador, quien tiene el mejor jugador. Eso se concentra solo en el 50% de lo que sucede en el terreno de juego, porque el otro 50% es aleatorio. En una suma de partidos tan amplia como la liga, querer influenciar para ganar una liga es un tema complicado. Es un tema complicado. Se puede, se podría, evidentemente, pero es muy posible que se pudiera casi hasta notar de una forma muy clara, incluso con datos, que ya vais a ver en el próximo vídeo, que ni con datos se puede notar a día de hoy, o es muy difícil. El poderlo hacer sin tener ningún tipo de duda. Cuidado, sin tener ningún tipo de duda, o prácticamente ningún tipo de duda. Entonces, yo creo que hay árbitros que tienen, que ha habido manipulación en los mundiales. Yo creo que sí, que en los mundiales ha habido arbitrajes muy sospechosos. No tengo pruebas, pero han sido arbitrajes muy sospechosos. Y por eso yo, os tengo que reconocer que yo no soy un gran fan de los mundiales. No lo he sido nunca. O sea, lo fui de pequeñito hasta el mundial 82, quizá hasta el 86 90, pero a partir del 90 de los mundiales dejaron de interesarme. Cuando ya empecé a enterarme de ciertas anomalías clarísimas de estas competiciones, en una competición que sí es fácil manipular, porque sólo un partido te cambia la trayectoria de la competición, sólo un partido, sólo tienes que manipular un partido en la fase de eliminaciones, sólo tienes que manipular la final, sólo tienes que pitar una cosa muy concreta en un partido muy igualado, y ya cambias completamente la competición, si lo haces de forma deliberada, que evidentemente pues no, sí que considero que en los mundiales ha podido haber y ha habido para mí manipulación para intentar favorecer a una selección a otra. En algunos casos habrá salido bien, y como digo, como el fútbol es muy difícil de manipular, por lo que os digo, el 50% aleatorio, habrá veces que se habrá intentado manipular y no habrá salido bien. Y se habrán quedado a medio camino, o se habrán quedado con las ganas, y lo habrán intentado y no habrá podido ser, pero se habrá intentado. Seguro, seguro, esto sucede en todos lados. Yo creo que para realmente poder manipular el fútbol no tienes que untar al árbitro, tienes que untar al equipo rival. O sea, creo que donde realmente puedes tomar control del resultado de un partido es untando lo que ha hecho Qatar con Ecuador. Eso sí es plausible, porque eso sí te puede dar el resultado esperado. El problema de la conspiración arbitral es que el árbitro, si bien tiene capacidad para manipular, no tiene tanto poder dentro del campo como para cambiar realmente un partido en su totalidad. Gil Manzano el otro día no tuvo tantas oportunidades de cambiar el partido. Al final el Barça lo gana. Y si alguien le pagó para jodernos, pues no estará contento con el resultado porque dirá, ¿cómo puede ser que estos tíos ganaran si el árbitro hizo de todo para que no lo hicieran? Bueno, porque es que invertir en los árbitros para cambiar el resultado de un partido no es la mejor estrategia. Ahora, invertir en siete jugadores titulares del otro equipo, esa sí es buena estrategia. Ahí sí, porque como untes ya solo al portero, amigo mío, ya está jodido. Solo con untar al portero. Yo creo que el portero posiblemente es la figura más clave si quieres manipular un partido. Los primeros a los que yo miraría es a los porteros, porque creo que los porteros tienen la llave de la manipulación. Pueden meterse prácticamente un autogol directamente. O sea, pueden hacer, incluso haciendo ver que la paran, pueden luego empujarla hacia atrás. O sea, la pueden dejar colar, pueden hacer vista, pueden... Vamos, el portero puede hacer un penalti absurdo. El portero las tiene todas para manipular un puto partido de fútbol. El árbitro no tanto. El árbitro puede, pero me parece que la inversión preferiría, si yo tuviera que manipular un partido en concreto, preferiría untar al portero contrario que untar al árbitro, porque creo que es mucho más efectivo. Bueno, dicho esto, en la liga, creo que hay árbitros que son, que son, que les falla la cabeza en algunos momentos porque son del Real Madrid, seguro. Eso seguro. Eso no significa que haya una conspiración. Eso significa que hay árbitros que le tienen tirria al Barça y son desde la infancia del Real Madrid, que en algunos momentos le patina el juicio en favor de o en contra de ciertos equipos. O sea, Gil Manzano, cuando pita al Madrid, pues le patina y sin darse cuenta, no sin darse cuenta, un poco dándose cuenta, pero él seguramente considera que es totalmente imparcial, pues va y al Madrid le pita diferente que al Barça. Eso seguro, seguro. Eso no tengo ninguna duda, pero eso no es una conspiración. Eso es parte de una humanidad y de un individuo que es incapaz de aislar sus sentimientos antibarcelonistas o pro Madrid a la hora de ocupar una posición que él mismo debería decirle al comité de árbitros. Oye, no me pongáis nunca a arbitrar a Barça o Madrid porque me patina el juicio en contra del Barça y en favor del Madrid. Ojo, por la misma regla de tres puede haber entrenadores que sean desde la infancia del Barça y les patine a favor o en contra del Barça. Porque aquí hay dos situaciones psicológicas, tres, que se pueden dar. Una, que el árbitro sea de, por ejemplo, vamos a ponerlo que es del Madrid, vamos a hacerlo como del Madrid, ¿no? Que vamos a ponerlo en diferentes situaciones. Hay un árbitro X que de niño era del Real Madrid y llega a la élite y empieza a arbitrar partidos de primera división y arbitra partidos del Barça y del Madrid. Una, puede ser que como sabe que es del Real Madrid, todo el mundo lo sabe y él sabe que es del Real Madrid, tenga una sobrecompensación y le pite muy mal al Madrid y mejor al Barça porque quiere camuflar que es del Real Madrid y eso le provoca una sobrecompensación, es decir, que en lugar de quedarse neutro, en el afán de demostrar que al Madrid no le pita porque tal, porque él quería en su carrera demostrar que es súper juicioso y que es capaz de aislar sus colores de su juicio arbitral, pues el tipo lo que hace es sobrecompensar y esto le puede jugar en contra al Madrid y a favor del Barça. Puede haber un árbitro que sea, tenga la gran capacidad de volverse neutro, que siendo del Real Madrid a muerte, no se noten sus arbitrajes, ni cuando pita al Barça, ni cuando pita al Madrid. El tío es un profesional, es un tío bien estructurado mentalmente, que es capaz de aislar lo que es su profesionalidad de su fanatismo futbolístico hacia un club o hacia el otro. Y luego puede haber el tercer caso que sería el tipo que es tan fanático que no es capaz de aislar su fanatismo hacia el Madrid y en contra del Barça y cuando pita, le patina ese fanatismo y entonces eso hace que favorezca al Madrid y menos al Barça. ¿Que estos tres casos pueden existir en el estamento arbitral? Seguro. Yo estoy seguro que hay de los tres. O sea, que hay jugadores, hay tíos que son del Barça, tíos del Madrid o tíos de Osasuna o tíos de no sé cuál, que cuando arbitran, algunos les patina a favor del equipo que van, otros hacen una sobrecompensación y pitan, son más duros incluso con el equipo del que son seguidores para que no se les note el plumero y luego hay algunos que tendrán la capacidad de aislarse mejor y no les afecta y pitan bien o mal según su categoría como árbitro. Si es bueno, pues pitará bien y si es un paquete, pues pitará con un paquete independientemente de sus colores. Esto sí que estoy convencido de que sucede. O sea, cuando me decís, pero entonces ¿cómo explicas lo de Gil Manzano? Lo explico porque considero que este es un árbitro al que le patina el juicio en favor de su equipo, pero no porque hay una directriz interna en el estamento arbitral de que hay que favorecer al Madrid porque hay un equipo que se llama el Real Madrid que punta al estamento arbitral porque son todos del Real Madrid y entonces hacen que haya una directriz interna que digan, oye tíos hay que favorecer al Madrid porque no se lo están diciendo desde Florentino, porque los maletines, los sobres, el dinero. Esto es lo que yo no veo en el mundo del fútbol, lo que no concibo en el mundo del fútbol desde los 90 y menos en los últimos 20 años. Eso es lo que yo no concibo. Por eso yo hablo de que yo no creo en una conspiración sistemática porque además, además vuelvo a repetir, es que los datos, los datos simples de ligas no me indican que pueda haber una conspiración sistemática porque no estaría funcionando y cuando tú te embarcas en una conspiración, si no funciona, buscarías otro tipo de conspiración. ¿Y por qué sé que no funciona? Hombre, porque si en los últimos 30 años el Barça ha ganado 16 ligas y el Madrid 10 y la conspiración era que el Madrid ganara más que el Barça, evidentemente el que ha invertido en esa conspiración se da cuenta que no le está funcionando. Y tú me dirás, bueno, pero el Barça podría haber tenido 30 ligas y el Madrid 6. Sí, claro, o quizá no, o quizá el Atlético de Madrid podría haber tenido más, o el Valencia que también ganó en su momento, igual no las habría ganado el Barça. ¿Por qué tenemos que asumir que todo aquello que no habría ganado el Madrid lo habría ganado el Barça? No necesariamente. Entonces, vale, si podría ser que haya cuatro ligas robadas, bueno, pero entonces no es una conspiración de 30 años, es una conspiración de cuatro ligas. ¿Entendéis por dónde voy, no? O sea, querer decir que el Madrid... No, no, es que el Madrid solo ha ganado sus ligas porque le han beneficiado. O sea, me estáis diciendo que un equipo del presupuesto y la talla del Madrid no habría ganado ninguna liga sin las ayudas arbitrales. Entonces, vale, me decís que si no, algunas sí. Bueno, ¿cuántas de las 10? ¿Cuántas de las 10 son legítimas? ¿Cuántas son ilegítimas? ¿Cuántas? Y entonces, en virtud de eso, ¿cómo es esta conspiración? Porque si ya me reconoces que la mitad de esas ligas son legítimas y solo la mitad son parte de la conspiración, amigo, entonces estaríamos hablando de 16 ligas a favor del Barça contra cinco compradas del Madrid. Menuda mierda de conspiración. Dime tú quién iba a sostener una conspiración que en el fondo hay... Seguramente hay dinero de por medio en esa conspiración, excepto que penséis que es una conspiración infantil que la gente la hace por nada. Ah, simplemente porque son del Barça, ponen en jaque su carrera profesional por el morro, sin ningún tipo de sentido. La ponen ahí, ah, pues yo sí, me voy a jugar mi carrera como árbitro, que cobro un pastón como árbitro y me va de puta madre, solo porque soy del Madrid. No, si te lo vas a jugar, lo racional es que te lo juegues porque te están dando algo muy potente que te obliga o que te induce, que te incentiva a ir en esa dirección. Si no, no lo vas a hacer. Ahora tú pregúntate, bueno, pero ¿quién estaría dispuesto a pagar por esto? ¿Vale? El Real Madrid, ¿vale? El Real Madrid paga por esta conspiración a los árbitros y le da un resultado de cinco ligas ganadas gracias a la conspiración, porque hay cinco que hemos dicho que son legítimas de las 10 en 30 años y el Barça 16 todas legítimas. Tío, si eres cualquier empresario, te das cuenta de que esa conspiración no te está dando resultado y que esa inversión, ese dinero, mejor que lo inviertas en o comprar a los porteros o en comprar a los equipos rivales o comprar mejores jugadores o mejor hacer un proyecto deportivo como Dios manda, porque te darías cuenta de que el resultado es tan mierdoso que para qué vas a seguir invirtiendo en esa conspiración. Y luego júntale la Copa del Rey, que son los mismos árbitros. Júntale la Copa del Rey. Oye, 10 contra 3. O sea, que al final te sale un saldo de 26 a 13 en títulos. Va, menudo chollazo de conspiración, ¿eh? Desde el 1990. Perfecto. Los árbitros y Florentino, bravo. Sois unos cracks, tío. Por Dios, seguir con la conspiración, porque si en los próximos 30 años el resultado es el mismo, yo ya firmo. Que el Madrid haga 10 y nosotros 16. ¿Dónde hay que firmar? Que firmo ahora mismo. Y ellos tres Copas del Rey y 10. Yo firmo ahora mismo. Ahora mismo firmo. ¿Tú no? ¿Tú me estás diciendo que no? ¿Pero cuánto? ¿Qué quieres? ¿Que le vas a ganar al Madrid las 30 y ellos van a ganar 0? Con el potencial que tiene el Real Madrid para fichar y para... O sea, no seamos ilusos tampoco. No seamos infantiles ni niños, desde mi punto de vista. Y asumamos que las cosas son como son y punto. Y si queréis demostrar una conspiración, hacerlo mejor. Ahora bien, os lo repito. Si me preguntáis si hay árbitros que les patina el juicio, por supuesto que sí. Evidentemente que sí. Y esto lo podemos ver en... Hay tres árbitros concretamente en la Liga Española que evidentemente el juicio contra el Barça les patina por lo que sea. Porque son anti-Barça, porque son pro-Madrid... Me da igual. O porque son simplemente unos caraduros ineptos tontos del culo. Porque habría que ver cómo pitan también a otros equipos. Que claro, os alarmaríais el ver cómo otros equipos se quejan de los mismos árbitros también. Que Gil Manzano no es solo el azote nuestro. Es que hay gente de otros equipos con los que yo he hablado que me dicen que Gil Manzano es una basura cuando les pita a ellos también. Entonces claro, al final digo bueno, entonces ¿le patina con nosotros o es que es un inepto? O un combo de los dos. Ineptitud contra patinada por tema de colores. Bueno, esto es un poquito lo que os quería contar. Sí que hay árbitros que evidentemente aparte de la ineptitud les debe patinar el juicio por un tema de colores. Pero repito, eso no es constitutivo de que haya una conspiración absoluta de todo el estamento arbitral en contra del Barça. Y menos, repito, porque si esa conspiración se estuviera llevando a cabo, es fácil decir pues vaya mierda de conspiración. Porque si yo hago una conspiración es para salir ganando. 16 a 10 no es necesariamente salir ganando. Es una paliza. O sea, 16 ligas a 10 es una puta paliza. Entonces bueno, vosotros mismos. Señores, en el próximo vídeo la demostración de lo difícil que sería demostrar una conspiración. Y os lo voy a mostrar con datos, ¿vale? Para que quede claro. No con ánimo, repito, esto no es para que dejéis de ver a otros youtubers. Al contrario, al contrario, siempre, como os he dicho al principio del vídeo, hay un usuario aquí que lo ha puesto de forma correcta. Te he escuchado a ti, he escuchado a otro y me quedo con la duda de quién tiene razón. Bien, nos obligas a ser más metódicos y a ser mejores en nuestra argumentación. Bravo. Eso es lo que tenéis que reclamar. Tanto a mí como a cualquier otro youtuber nos tenéis que reclamar que seamos mejores para convenceros cuando no os convencemos. Es así de simple. Y para eso tienes que escuchar a todo el mundo. No solo a mí. No tienes que cerrar la puerta a otros youtubers. Yo nunca te voy a recomendar que no escuches a otros youtubers. Al revés. Siempre te voy a recomendar que escuches a otros. Incluso cuando yo estoy en discrepancia con ellos e incluso cuando en algunas de estas discrepancias tú creas que yo tengo razón. Porque yo tendré razón en algunos casos y en otros casos serán ellos. Porque nadie, nadie tiene siempre al 100% la razón. Nadie. Y esto lo tenéis que tener muy claro. Y por lo menos en este canal yo os voy a fomentar a que no penséis que el spider es infalible. Yo soy totalmente falible. Soy fallón. Soy fallón. Y como sé que soy fallón es verdad que también intento cubrirme un poquito más las espaldas de lo normal haciéndome muchas preguntas sobre los temas que intento tratar. No siempre con respuestas adecuadas, evidentemente. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de SpiderCule. Hasta la próxima. ¡Gracias!